Se va el ser, se va el ser y con él se va mi amor ¡Gracias! Me juro con besos que me amaba Que en la vida su amor sólo era yo Mas con otro ella me engañaba Fue fatal y pérpida amargo El romance que soñaba se disipó con su traición Y al ver que en un tren los dos marchaban Yo sufriendo cantaba esta canción Se va el ser, se va el ser y con él se va vivir Ya se va el ser y con él se va mi amor Ya se va el ser, se va el ser y con él se va mi amor Ya se va el ser y con él se va mi amor Ya se va el ser y con él se va mi amor